¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un tutorial con ayuda del programa Adobe Photoshop. Vamos a aprender a crear el estilo de texto de Moon Knight o el caballero de la luna tal y cual lo estás mirando. Este proyecto está en 4k. Vamos a aumentar un poco el zoom para ver detalles. Control más, control más. Estamos al 50%. Observa ahí. Tenemos el efecto. Muy bien. Empezamos. Vámonos al menú de archivo. Nuevo documento. Hacemos clic donde irá nuevo. Elegimos un documento en 4k, 3.800 píxeles de anchura, 2.160 y una resolución de 200 píxeles por pulgada. Damos OK. Se nos va a generar un documento en blanco. Ahora lo que vamos a hacer es invertir el color con control I. Y ahora nos vamos a la herramienta texto. Vamos a usar la fuente llamada Limon 1000. Ahí lo ves. Tamaño de 160, color blanco. Y acá en las opciones, en el espaciado del texto, vamos a elegir menos 25, ya. Elegimos acá. Normalmente está en 0. Tú vas a elegir menos 25. Hacemos clic sobre el documento y escribimos null. Bien. Validamos. Vamos a aplicar el texto. Control J. Y lo ponemos más a la derecha. Ahí. Más o menos por ahí. Porque son dos estilos diferentes, ¿no? No es el mismo. Son estilos diferentes. Por eso lo tenemos que hacer separado. Excelente. Vamos a cambiar la segunda palabra por caballero. Doble clic. Night. Ahí está. Excelente. Vamos a centrar un poquito con la tecla chip. Y lo volvemos al centro. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar estilos. Ya. Nos vamos a aplicar estilos. Para ello nos vamos al menú ventana. Habilitamos los estilos. Y haces clic donde diga cargar estilos. Una vez que hagas clic vas a buscar el estilo llamado moon.asl. No te olvides que los materiales los vas a encontrar en la descripción del video. Ponemos cargar. Y como ves tenemos tres estilos, ¿no? El primer estilo es para moon. El segundo para night. El último es para el contorno. Hacemos clic. Y como ves automáticamente se coloca el estilo. Vamos al siguiente. Hacemos clic. Y ya está automáticamente el estilo. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero quiero que te fijes en algo. Voy a aumentar un poco el zoom al 50%. Quiero que te fijes en algo. Fíjate que acá. La segunda o es una luna, ¿no? Y acá es una o. Si es una o normal y acá es una luna. Esa luna lo hemos hecho. Por acá está. Por acá abajito. Hemos hecho como un círculo. Ahí lo tienes. Se hace con elixes. Es decir, vas a dejar un espacio en blanco. Acá en el moon. Para que puedas colocar este símbolo. Ahora, fíjate también en la forma de la n. La n tiene una forma inclinada. En cambio mi n de acá no lo tiene. ¿Cierto? Es recto. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a hacer variaciones de los textos. ¿Ya? Voy a crear una línea guía. Menú vista. Ves regla. Y de la regla arrastro hacia acá una línea guía. Más o menos por acá. ¿Estamos? Vamos a hacer ese efecto. Fíjate la n. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Sobre la capa texto vamos a hacer clic derecho. Anticlic. Y hacemos clic donde diga convertir en forma. Cuando convierces en forma. Esto ya lo podemos editar. Ahí. Un poquito. Acá hay como una línea. No sé si ves. Entonces si hay una línea. Haces clic derecho. Opciones de fusión. Y te vas a ir donde diga superposición del motivo. Y ajustar al origen. Ya si acá hay una línea. Haces clic acá. Y desaparece. Ok. Muy bien. Ahora. Una vez que ya está transformado en forma. Nos vamos ahí a esta opción de acá. Acá. Abajo del texto. Tiene estas opciones. Lo que se llama. Herramienta selección de trazado. Y lo que se llama. La herramienta de selección directa. Utilizas la segunda. La herramienta de selección directa. Y lo que vas a hacer. Es seleccionar este nodo. Que estoy señalando. Haces como una selección pequeña. Ahí. Y con la tecla direccional hacia abajo. Mueves. Vas moviendo. Y esto nos permite deformar. Nuestro texto. Tanto como queramos. No te olvides. Siempre. Como no encontramos la fuente que sea idéntica. Es que lo han variado. Lo ponemos por acá. Y ya está. Quedó. Muy bien. Fíjate. Ahí está. Me falta la K. Acá me falta la K. La N y la G. Y la T. Hacemos el mismo proceso. Vamos acá. Vamos. Al texto NAI. Clic derecho. Convertir en forma. Estamos. Muy bien. Y lo que vamos a hacer. Con la K. Es lo mismo. Ir modificando. Nos vamos a la opción de acá. Herramienta selección directa. Seleccionamos este nodo. Y con la tecla direccional hacia abajo. Pues vamos. Bajando. Por eso es muy importante en este caso. La línea guía. Porque eso nos ayuda a saber. Hasta donde debemos. Bajarlo. ¿No? Vamos bajando. Ahí está. Muy bien. Muy fácil. Como ves. Simplemente es convertir en forma. Luego también. Hacemos lo mismo con la G. Fíjate acá la G. La N. Me falta la N. Y después la G. ¿No? Entonces. Poco este. Esta esquina. Seleccionas. Y mueves. Hacia arriba. Ya lo vas arrastrando así. Y ve como. La N. Comienza. A deformarse. Muy bien. Simplemente. Moviendo teclas direccionales. Arriba o abajo. Ya. Para que no se deforme demasiado. Y no te quede. Quizás. Deforme el texto. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y solamente me falta dos. ¿No? Que es la G y la T. Muy bien. Aquí tenemos la N. nos vamos a la G. Fíjate en la G. Y nuevamente. Acá en la G. Seleccionamos. Directamente este nodo. Y movemos. Hacia la derecha. No te olvides. Que estoy en la selección directa. ¿No? Es decir. Estoy en la selección directa. Y no hay ningún problema. ¿Ves como se deforma solito? Muy bien. Y nos falta el último. Que sería la T. Vamos para acá. Estoy con esta herramienta. Por si acaso. Ya. Selección directa. Selecciono la T. Lo que queremos que sea la más. Pequeño. Más grande. Yo voy a seleccionar la parte de acá. Y muevo. Hacia la derecha. Muy bien. Y ya está. Suficiente. Y hemos hecho. El texto. De Moonlight. Nos falta algo más. ¿No? Nos falta el bold. Fíjate acá. Acá nos falta un contorno. Lo vamos a hacer. Para ello. Va a ser la herramienta. Rectángulo. Pero la segunda. La que diga. Herramienta. Rectángulo. Redondeados. No el rectángulo normal. Sino la segunda. Y luego. En el radio. En la parte superior. Vas a elegir 300 puntos. Ya. 300 puntos. Y dibujas. Ahí lo tienes. Sueltas. Y ya tienes ahí. Justamente. El contorno. Y ahora. Lo único que vas a hacer. Es en este rectángulo. Hacer clic. Al tercer estilo. Presiono. El trazado. El contorno. El contorno. La sombra. El resplandor. Satinado. Superposiciones. De color. Degradado. Motivo. Etcétera. Es decir. Que esté igual. Al caballero. De la luna. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así. Suscríbete al canal. Y nos vemos. En otro video. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.